Pasaremos ahora al primer foro de la mañana, que se denomina Os cosecha, puntos clave y experiencia de manejos para evitar el deterioro de la fruta. El moderador de este segmento es el señor Jordi Casas, reconocido asesor y consultor en frutales de hoja caduca. Él es el fundador y director técnico de Caducos S.A. Jordi, por favor, si te puedes acercar. Y por mientras voy a ir presentando a los distintos panelistas. Jessica Rodríguez, por favor, si te puedes acercar. Ingeniero agrónomo, máster en ciencias, asesora en poscosecha y socia fundadora de Trío Kimún. Jessica ha centrado su trabajo en estudios sobre la atmósfera controlada y sus efectos en el packaging. Y sus efectos en el packaging de las cerezas, como también en kiwis y arándanos. Señor Héctor García, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias agrarias de la Universidad de Chile, cofundador y gerente general de laboratorios Diagno Fruit, miembro de Sochi Fit, Sociedad Chilena de Fitopatología. Sebastián Johnson, socio y gerente general de la empresa de proyectos industriales Johnson, asesor de poscosecha de uva y cereza para el rubro agrícola. Desarrolló el concepto de cadena de humedad en la poscosecha de fruta. Y finalmente, last but not least, Juan Puntí, ingeniero agrónomo, gerente de productores, calidad y poscosecha de la exportadora Price. Jordi, estás al mando. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, Carlos, del Grupo Jensen. Así que, feliz de estar y compartir este gran evento con ustedes. Bueno, lo primero que hay que agradecer, y sobre todo los poscosechas me van a entender, que es una de las primeras reuniones que nos ponen al principio. Siempre nos ponen al final, ya se había ido a la mitad y nos perdemos mucho de los temas, digamos, que son más que interesantes, ¿no es cierto? La idea es ir haciéndoles preguntas y que desarrollen temas los invitados, demostrando las especialidades que tiene en cada caso y las preguntas que pueden ser más interesantes. Entonces, queríamos partir por nuestro amigo Juan, ya, y con un tema que hemos discutido, de que la calidad de la fruta se genera en el huerto y uno puede hacer muy poco ya en la poscosecha. Entonces, ¿cómo impacta esto en la poscosecha? Cosechas agresivas, digamos, calidades de embalaje que son complicadas. Entonces, ese tema nos gustaría, Juan, que nos desarrollaras, digamos, tu experiencia. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, tal como dice Jordi, yo creo que es súper importante partir de esa premisa que la calidad se genera en el huerto. En poscosecha, en el mejor de los casos, lo que podemos hacer es mantener la calidad que ya se ha generado en el campo. Y esto parte desde el año cero, creo que parte desde la plantación, una correcta preparación de suelo que no limite el potencial productivo de nuestros árboles, que no nos lleve a tener árboles débiles, que ya sabemos que árboles débiles, ramas débiles, producen fruta débil. Exacto. Lo mismo pasa con un buen diseño y una planificación, tanto de un riego adecuado, manejo fitosanitario y correctos programas de aplicaciones nutricionales. También pasa por una correcta formación de árbol, tener unos árboles equilibrados, donde no tengamos ramas vigorosas, que sabemos que se llevan gran parte de los nutrientes y compiten contra la distribución de nutrientes que debiesen ir directamente a la fruta. Y lo mismo pasa con las ramas débiles que comentábamos anteriormente. Y los manejos agronómicos, principalmente asociados quizás a poa, raleo y posteriormente a la cosecha. La poa y raleo yo creo que son dos factores bien importantes que hay que considerar y tomarle bien el peso, sobre todo a la poa. La poa hoy día es nuestra primera instancia y la más relevante para la regulación de carga y una correcta distribución de la fruta y en qué material queremos producirla. ¿Dónde la vamos a colocar? En un material equilibrado, con una correcta distribución. Y después viene el raleo pensando netamente en un ajuste, en caso de que tuvimos alguna sobrecuaja, o si tenemos estos famosos choclones de fruta que nos generan principalmente botritis y problemas de post cosecha. Y en la cosecha uno de repente dice, aquí ya estoy listo, pero uno puede haber hecho prácticamente todo perfecto, haber generado la mejor fruta del mundo, pero si la cosecha es agresiva o está mal realizada o con los aumentos de volúmenes que hemos ido teniendo año tras año, hemos tenido que recurrir de repente a mano de obra en términos de cosecha no especializada, que son sus primeras cosechas, y pueden echar a perder todo el trabajo. Y no solamente ellos, sino que también nosotros como productores, en el campo, a través de una mala planificación, si no tenemos una logística correcta, adecuada de cosecha, hoy día un pedicelo deshidratado, que va asociado netamente a timing, resguardo de la fruta, puede ser incluso peor que un defecto de condición aislado, gravísimo dentro de una caja, que ese, frente a un posible reembalaje, un cliente puede sacarlo. Un pedicelo deshidratado básicamente es sinónimo de fruta no fresca, y por lo general, valga la redundancia, es generalizado para toda la fruta. Y en la cosecha, no hemos dado cuenta con los aumentos de volúmenes y con el aumento de mano de obra no clasificada, que las cosechas han ido aumentando la fruta sin pedicelo, que va en desmedio del porcentaje de exportación del productor, sin duda. Y dos, no hemos dado cuenta que está llegando cada vez más hojas y dardos a las plantas, centrales de embalaje prácticamente, como digo. Y estos dardos, al pasar por la línea, voy a ir un poquito atrás, la fruta cuando pasa por la línea se calibra individualmente, y para eso hay una parte de la línea que se llama el corta pedicelo, que tal como dice su nombre, separa el pedicelo uno a uno, con el fin de poder segregarla de la manera correcta y individualizada, y es corta pedicelo, no corta dardos, no corta material lignificado, y todo este material queda atascado dentro de esta zona. ¿Y qué es lo que pasa? Genera golpes, heridas, pitting, machucones, y nuevamente van desmedio del porcentaje de exportación y de la calidad de fruta que ya habíamos producido. Y para ir cerrando aquí Jordi, el otro día me junté con un productor, estuvimos conversando un poco, y me dijo, salió con un ejemplo bastante bueno, me dijo, yo cuando tengo algún tipo de resfrío, enfermedad, voy al doctor, y cuando voy al doctor, antes de decirme qué remedio tomar o qué tratamiento hacer, me dice, ¿qué has estado haciendo antes? ¿Qué remedio tomaste? ¿Qué tratamiento hiciste anteriormente antes de venir acá? Y con eso determina cuál es el mejor tratamiento para mí en base a mi realidad. Y yo creo que eso es clave acá, que haya una mayor interacción de parte de los productores, exportadoras, y la gente que trabaja en el área post cosecha, de entender cuando se nos sale de las manos alguna realidad y tenemos que acudir de manera reactiva a alguna aplicación de un producto específico o algo distinto, poder informarlo, porque posiblemente podemos tener algún tratamiento distinto para esa fruta. Para ejemplificar aquí y terminar bien cortito, por ejemplo, una muy buena herramienta que se aplica y se hace es la aplicación de ácido giroélico, pensando en abstención de calibre. Y cuando abusamos de este, porque la poda, el raleo, la sobrecuaja fue mucho, nos quedamos con mucha fruta, al final abusamos, esto genera micro fisuras, logramos el calibre, genera micro fisuras en la piel y no la vemos. Entonces nos quedamos con la sensación en el huerto de que nuestra fruta está firme, está grande, a la recesión nosotros vemos exactamente lo mismo, pero cuando la pasamos por hidrocooler o la pasamos por la línea esta fruta se empieza a partir. Entonces si nosotros tenemos esa información previamente, se va conversando, se pueden tomar medidas distintas, como menos tiempo de exposición de hidrocooler, si tenemos capacidad social de la planta para quizás pasarla directa y saltarnos esos pasos. Entonces yo creo que aquí se debe generar mayor interacción entre las áreas de producción y post cosecha para encontrar los mejores tratamientos posibles en el bien de la fruta. Me parece, muy buen ejemplo el productor. Lo dijiste todo. Espérate Sebastián, si nos queda un poquitito y te va a tocar. Oye, Jessica, quería complementar lo mismo, que enganchemos con el tema del gibierélico y los manejos de huertos que complican la post cosecha o la regulación de carga también, digamos, pero quiero que tratemos de cerrar ahí en tu experiencia con respecto a los parámetros de calidad a medir cuáles son claves en la fruta de recepción, soleos solubles, madera seca, como elementos de segregación, digamos, y definir esta calidad óptimo y premium. Apoyado, digamos, en lo que nos decía Juan, de tratar de tener la información del huerto antes. Uno no sabe nada si no tiene, digamos, un historial, digamos. Si tengo el historial del huerto como primera segregación es la gran base. Entonces la idea es que complementes con lo que podemos hacer desde planta en adelante. Ya, es una pregunta bien amplia, tiene harta cosa. Así me pueden ayudar el resto también. De todas maneras, como se hace. Voy a partir por lo que yo creo que tenemos que tener claridad qué es nuestra calidad premium. Todos deberíamos tener sumamente claro aquello, la mayoría lo tiene, pero lo tiene el día de la cosecha. y en realidad la calidad premium, esa calidad que va a implicar que el consumidor repita la compra, que es lo que hoy necesitamos. Hoy tenemos un gran volumen como industria, competimos nosotros mismos por el momento con nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es que ese consumidor que está afuera no compre una vez, sino que compre dos, compre tres, compre ojalá todas las veces que podamos para consumir este gran volumen. Para eso necesitamos esta calidad premium. Creo que hubo una muy buena diapositiva de Carlos en la presentación en cual muestra que al menos el abanico de variedades que tenemos, los de gran volumen, alcanzan al menos la calidad premium que requerimos en los parámetros que podemos ver a cosecha, que son firmeza, necesitamos fruta firme, pero aquí es claro y tienen que dejar de trabajar con el promedio de la fruta, así como mostraba Carlos las imágenes de drones, todos quedamos hoy tengo 75 Eurofell, perfecto, pero el personaje no se va a comer el promedio del 75, va a elegir fruto a fruto, entonces toda la fruta tiene que estar firme, toda la fruta tiene que tener buen Briggs, el promedio puede ser 16, el consumidor está esperando mínimo 17, pero toda la fruta lo tiene que tener, porque si no, obviamente compra, se desalienta y deja de comprar nuevamente. en los mercados hay más fruta en esos momentos, entonces nosotros debemos competir con esos parámetros, al menos dos parámetros de calidad, pero también, y son cosas que ustedes lamentablemente no logran ver el día de la cosecha, hay ciertos parámetros escondidos que son de mucha importancia y uno de esos es el daño mecánico, lamentablemente es un daño escondido porque uno lo hace en la cosecha, en el proceso, pero se ve diez días más tarde, entonces la única forma de ver es guardando cajas o ir a viajar a los mercados de destino. Esto va a complicar no solo al consumidor, sino que también a aquella persona que allá compra para llegar al consumidor. Él tiene un negocio y si tiene daño mecánico él sabe que va a tener que deshacerse de esa fruta o venderla a un peor precio para él es merma, no es negocio, ¿ya? Entonces el daño mecánico es un factor importante y lamentablemente esta especie es muy sensible. Producto de eso hay que hacer fruta que tenga las condiciones para optar a una menor sensibilidad a ese daño y obviamente cuidar en todas las labores. Tiene que tener como les decía sabor, sabor que habitualmente vemos como contenido de azúcar, pero es más que azúcar, es acidez, ¿ya? para percibir bien el azúcar uno necesita un equilibrio entre sólidos solubles y acidez. La buena noticia es que en general en Chile las acidez no son una limitante a excepción de la producción que lamentablemente tenemos de Los Ángeles al sur en donde nos cuesta más acumular acidez. Y bueno, y obviamente la calidad premium implica que no llegue a destino con un problema de pudriciones, nadie quiere estar comprando fruta con pudriciones. Eso más o menos es lo que es fruta premium. Voy a complementar solo una parte porque hay harto que podemos seguir discutiendo con respecto a las aplicaciones de giberelico que tocó Juan, que creo que es importante. Nadie dice que no aplique nada, si no, hay que aplicar, si no, no hay otra. Pero vean y midan el impacto que tiene aquella aplicación. nosotros desde que recibimos a este paciente nos damos cuenta, de hecho a mí me pasa cuando me dicen que hay una fruta extremadamente firme y yo tirito porque la cereza no es extremadamente firme, es firme. Puede que, claro, ustedes hagan una aplicación, mejore, crezca la fruta, obviamente más, se ponga más firme, pero nos pasa este efecto muchas veces que es tal la firmeza que tiene que no soporta el ser sumergida en agua y se nos parte. Otro factor que hemos visto de estas aplicaciones excesivas a veces de gibierélico es que tenemos mucho desprendimiento de pedicelos. La unión pedicelos-fruto es muy débil, entonces, se nos desprende mucho en cosecha, aún en colores claros, y lo que es peor, pasa por las líneas y se desprende aún más. Entonces, hay que ser cuidadosos con esa aplicación de gibierélico. Bueno, y hoy en día, que seguramente más rato vamos a tocar el tema, estamos viendo que no solo, bueno, sabemos, retrasa, lamentablemente esta aplicación tiene muchos beneficios, pero tiene costos. Retrasa la toma de color, entonces retrasa la cosecha. Y estamos viendo que tal vez eso también tenga un efecto en desordenes fisiológicos, como es el pardeamiento de pulpa, que bueno, ya tuvimos una temporada muy complicada con eso en una variedad, en dos variedades en realidad, y a pesar de que no tenemos toda la evidencia hoy día, si vemos algún factor, no es directo, pero es ese atraso que tiene la cosecha, hace que finalmente estemos de alguna forma cosechando un fruto, por así decir, fisiológicamente más maduro, y generalmente esa condición la hace más predisponente al desarrollo de desórdenes tempranamente. Allá iba la siguiente, Jessica, pensando en esta LAPIN que tuvimos en un problema muy crítico, con una crisis, digamos, que al final en el manejo general del huerto cuando vimos que se venía una tremenda cosecha, yo creo que todos los productores nos pusimos más aplicados, hicimos muchas cosas más, digamos, en regulación de cargas, y creo que la LAPIN subió un peldaño en ese sentido, también le sacábamos el jugo cosechando la tarde, y obviamente que eso nos traía más problemas a lo mejor de pos cosechas, con respecto a la Regina en particular, que hoy día sabemos, como Carlos lo mostró, ahí está dentro de las tres primeras, y que se enfrenta a una situación de parteamiento un poco más complicada que las otras, digamos, que nos ha mostrado los dientes, sobre todo con las frutas que llegan pos Año Nuevo Chino, entonces vamos a tener situaciones de esas en adelante, digamos. Con respecto a estas dos variedades, Jessica, ¿cómo es la situación hoy día lo que está pasando, lo que estaba relatando al final de la Regina, digamos? A ver, mira, partiendo por, voy a partir por Regina porque es el tema, ¿ya? Regina y también podemos ahí asumir Esquina, Perfecto. Son dos variedades que Esquina es un volumen bastante más pequeño, pero hoy día es una variedad que tiene serios problemas con lo que es parteamiento interno y desarrollo de partidura, ¿ya? Regina, al revés, ¿ya? Yo creo que Regina, después de la temporada terrible de la logística macabra, todo el mundo quería arrancar Regina, yo creo que al revés, hay que aprender a producir Regina porque es la tremenda variedad, ¿ya? Es una variedad que tiene la mayoría de estas atributos de calidad que requiere el consumidor, es una variedad firme, aún aunque ustedes la hagan cargar, es difícil pillar reginas blandas y en general la regina es parejita firme, ¿ya? Acumula buena azúcar a colores tempranos, ¿ya? Lo cual tenemos cubierto la parte sabor, en general tiene muy buena acidez y lo más maravilloso es que desarrolla nada de daño mecánico, entonces uno puede tener una caja perfecta estéticamente a la vista 40, 30 días más tarde. Y la resistencia partidura, en el huerto es resistente a partidura, tiene un buen pedicelo, se mantiene verde, es más largo, es grueso, o sea, tiene miles de atributos, sí tiene una terrible debilidad, que es el desarrollo de este pardeamiento interno, que en realidad el problema es que hace incomible la fruta, eso es, ¿ya? Lamentablemente estamos en esto, estamos tratando de estudiar, no nos ha sido fácil porque el desorden es bien multifactorial, le afectan varias cosas, por el momento tenemos claridad, de hecho la experiencia comercial nos ha mostrado, Regina es una variedad que se tiene que vender por el momento 35 días, aún no tenemos la seguridad para dar ese paso a los 45, estamos en eso, enviando manejos que nos ayuden a llevar un poco más allá, pero 35 días, si han cosechado en el color correcto, no va a haber problema, en general Regina no presenta grandes problemas 35 días si estoy cosechando en colores caoba, en general todas las cerezas para el viaje que tenemos que hacer lamentablemente no las podemos cosechar con colores oscuros, caoba oscuro es prohibido para todas las variedades, cordia tal vez sea la única que pueda optar ese color, el resto tiene que ser colores caoba porque lamentablemente los colores más oscuros que fruta más madura evolucionan muy mal en 30 días y siempre vamos a tener problemas, entonces tenemos ahí que trabajar, esperamos, estamos ahí todo un grupo tratando de juntar información para y todo, la industria está enfocada en esto de ver cómo lograr que Regina logre llegar a esta otra ventana que es 45 días sin desarrollar este problema de perdimento y en cuanto a Lappings Lappings que se critica de repente porque sí, de repente al consumidor chino la paga menos, eso no nos gusta, tenemos gran volumen y cuesta pero es una buena variedad una porque calibra fácil en general es calibrador cargadora calibradora pero lo mismo voy a insistir en la diapositiva que presentó Carlos cuando uno ve los resúmenes uno se da cuenta cuál es la debilidad que tiene Lappings la debilidad de Lappings es que siempre está al borderline de la firmeza le cuesta la firmeza ¿por qué las hacemos cargar? porque le pedimos calibre pero se puede hemos logrado también como tú dices los últimos dos temporadas lograr una Lappings extraordinaria lo que ha llegado muy buenos calibres de hecho es la variedad para 2, 3 J y sin resentir para nada firmeza y lo mejor de todo que la variedad muy buen contenido de Bricks hay que saberla trabajar hay que tener cuidado porque si yo me equivoco en un manejo la debilidad se presenta y caemos en firmeza eso no sé si alguien más quiere aportar no salvaje el tema ¿quiere decir algo? no salvaje el tema de Lappings se ha visto se ha visto eso de cosecharla más temprano de trabajar el tema de firmeza sobre todo y ahí el tema nutricional que presenta Carlos es bien bien interesante queríamos continuar con Sebastián que ya vamos que Sebastián ha pedido mucho digamos ha derribado a hartos mitos digamos factores de tiempo medición un tema de disminución de la deshidratación que es la que ha peleado y ha discutido más que extensamente digamos y lo interesante que también me gustaría desarrollar Sebastián es la planificación con tiempo de la cosecha todo este tema de las cosechas agresivas digamos pasa pasa por malas planificaciones o sea yo estaba preparado para 400 personas y tuve que meter 600 eso es un desastre o sea ahí termino con todos los machucones con todos los dramas que nos están pidiendo digamos solucionar en el tema de las cosechas y yo creo que ahí tú tienes mucho que aportarnos Sebastián así que por favor desarrolla ese tema digamos con respecto exacto bueno debo agradecer a la Jessica porque es mi mentora siempre lo digo porque todo lo que antes que conocerla ya no sabía nada ahora tampoco llevo 12 años 10 años en el tema de la poscosecha no me considero un experto en poscosecha tengo harta experiencia porque visito mucho yo creo que cuando uno visita campos ve las realidades distintas la realidad del sur la realidad del norte la realidad de gente que lo hace muy bien la gente que lo hace perdonando la expresión muy mal donde me he dado cuenta que la cereza es una y ocupan 25 formas distintas de hacer las cosas y cuando uno viene y le dice oye podrías cambiar esto no pero es que esto a mí me resulta ¿no? entonces yo vengo del mundo de la industria te bajé muchos años en agrosuper y aprendí a usar mucho los números y una de las cosas que me di cuenta en estos viajes en que la evaluación de la poscosecha era con cualesquiera cantidad de palabras está blandita está durita está calentita está fría está al lado está cerca ahí nomás está buena entonces yo me pregunto cómo uno puede mejorar una palabra cómo le decía a una persona ahora lo vamos a hacer más mejor ¿no? o ahora lo vamos a hacer más rápido una de las cosas importantes como dijo la Jessica la cereza es como una mujer ¿no? es delicada es bella ¿no Jessica? y hay que tratarla así y cuando se meten 500 personas yo creo que no es poco probable acuérdense que el que la caga perdonando el chino mandarín es el hombre desde el momento en que la empieza a sacar yo siempre digo cuida los procesos porque la cereza se cuida solita no tenemos que preocuparnos de la cereza tenemos que preocuparnos de todos los procesos entonces me empecé a un poquito no obsesionar y empecé a tratar de cambiar toda la poscosecha palabra y yo creo que lo logré tratar de evaluarla solamente con palabras con tiempo acuérdense que todo lo que le pasa a la cosecha todos los daños de la cosecha se miden en unidad de tiempo todos la deshidratación mientras más tiempo pasa más deshidrata el metabolismo mientras más grande es más daña todos se miden en unidad de tiempo y el tiempo se mide con una cuestión que se llama reloj no con palabras entonces tenemos que empezar a generar índice y lo que yo hice diseñé un concepto que se llama cadena de humedad que tiene cuatro patas algunos le dicen pilares para que suene bonito pero ellos son cuatro patas la primera pata yo no soy experto en la parte nutricional por ejemplo siempre le hago preguntas a la Jessica y a Carlos respecto a la nutrición yo creo que tiene que haber algo importante respecto a la nutrición a la cantidad de materia seca para definir que es una cereza que podría ser mejor calidad o peor calidad esa es una no voy a hablar porque no soy no soy experto la deshidratación perdón el tiempo el tiempo es clave nosotros no podemos considerar que me demoré una hora tenemos que definir el tiempo de cada uno de los procesos segundo o tercero chuta estoy clarito tercero la deshidratación la deshidratación también es mayor en algunos procesos que en otros eso quiere decir que la estrategia va a ser distinta y el otro es el metabolismo no soy experto en metabolismo pero a través del diseño de la cadena de humedad me di cuenta que podía aportar a él ahora antes de partir con esto uno podría preguntarle a todos los que están aquí si entienden lo que es la deshidratación si entienden lo que es el metabolismo de forma práctica y yo me he dedicado a enseñar desde el punto de vista práctico no a nivel tan profesional como lo hace la Jessica pero de un punto de vista práctico para que nosotros tengamos más convicción de lo que estamos haciendo que trabajar sobre una instrucción cuando uno le dice a una persona pon la esponja sobre el Vince si no le dijiste que la pusiera con haga el huevo la va a poner sin agua y el gallo se quedó en la cabeza con que jefe la puse una esponja sin agua puede llegar a 50 grados de temperatura y gastamos 10, 15 y 20 mil dólares por hectárea y compramos máquinas de millones de dólares y no nos preocupamos de forma correcta de lo que hacemos en cosecha que yo creo que estamos 10 mil años antes de Cristo hay gente que lo hace perfecto y hemos mejorado bastante pero tenemos que ayudar a aquellas personas que tienen que seguir entonces lo primero es transmitir esto ¿no? ahora lo primero que tenemos que hacer es disminuir el tiempo ¿qué hacemos cuando disminuimos el tiempo de forma muy eficiente y nos queda un tiempo? ¿qué hacemos con ese tiempo Juan? tenemos que ver cómo evitamos que ese tiempo que nos quedó no sea tan agresivo con la cereza entonces reducimos el tiempo y empezamos a modificar los ambientes a través de la humidificación a través de la radiación solar directa que es una de las cosas que más afecta el incremento de temperatura de pulpa y por ende la deshidratación entonces yo dividí el proceso de cosecha en seis en seis los dividí primero es la cosecha segundo es el acopio en los campos tercero es el transporte desde los acopios a las plantas cuarto es la recepción de las plantas cinco es la cámara de materia prima y seis es el transporte marítimo en cada uno de esos lugares tenemos problemas de deshidratación tenemos problemas de metabolismo y tenemos problemas de tiempo y esas cosas las tenemos que solucionar no aplica en este en este foro de estar dando cada uno de los detalles que hice pero yo diseñé una post cosecha del punto de vista matemática perfecta y eso lo hice porque me puse a pensar como cereza no como persona yo tengo que hacer lo que la cereza necesita no lo que yo necesito y hay muchas veces que a eso nos equivocamos cuál es el camión adecuado cuál es el tiempo correcto a qué horas comienza la cosecha yo cuando voy para allá y le pregunto a mucha gente de los agricultores oye a qué horas comienza la cosecha no como a las seis y por qué no porque el patrón me dijo y voy donde el patrón oye y a qué hora partí a las seis no porque me dijeron allá pues ahí empiezan los mitos entonces yo le digo oye pero si tú puedes partir a las cinco cuarenta y cinco y en Chile no existen los quince minutos siempre lo dejamos a las medias o ya pues dejémoslo a las seis o cuando tú le decís oye voy a partir a las seis quince no pues dejémoslo a las seis y media lo que pasa en la mañana es que de forma natural y gratis la deshidratación es cero cero entonces yo digo por qué no nos sacamos la cresta para partir lo antes posible si yo tengo que tener quinientas personas esas quinientas personas tienen que sacar la primera cereza a las seis de la mañana y si no no hagamos campos tan grandes la post cosecha se hace bien o mal no tiene intermedios porque está definido de un concepto matemático el que nosotros nos cueste es otra cosa pero nosotros tenemos que colocarnos metas bastante importantes porque los chinos siempre nos están pidiendo cosas mejores nosotros también tendríamos que estar mejorando siempre las cosas entonces para resumir Jordi vale enseñanza clave yo llego al campo y le digo oye a un supervisor oye ¿y cuándo te enseñaron a supervisar? no todavía no llegan enseñarle o de repente te encontrás con una persona que es un supervisor y tiene 30 o 40 personas a cargo se han dado cuenta que hay hilera que ya no se puede cruzar por alta densidad ¿no? y que la 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 el control de la cosecha se hace vía remota desde las cabeceras ¿no? o la forma que uno llega a los campos la mitad son haitianos y la otra mitad tienen audífonos y la supervisora empieza a gritar y nadie le escucha y los otros no nos entienden entonces al final ¿cómo vamos controlando eso? y nos preocupamos de los milímetros de la ramilla de la cantidad de yemas florales como decía don Carlos entonces tenemos que ser perfectos uno más uno siempre dos siempre y si no hacemos perfectos las cosas que dependen de nosotros ¿no es cierto? perfectos es responsabilidad nuestra el diseño es perfecto ahora tratemos de usarlo aunque nos demoremos un par de años más perfecto muy buena muy buena plasión perfecto excelente muy buena es que es la verdad es la verdad planificar la cosecha las medidas de contingencia la verdad es que las hacen o las hacemos un día antes y esto tiene que ser meses antes digamos para que realmente funcione bien así se puede tratar de ser perfecto Sebastián Héctor quería recordarnos yo pensé que no tranquilo tranquilo que viene viene un año posiblemente complicado y hay que prepararse tenemos anunciado lluvia ojalá que no pase nada no quiero ser mal agüero pero recordamos no me acuerdo si la temporada 2012 creo que fue esa me tocó perder a mí el 70% de las cerezas nuestras digamos nos dolió mucho entonces un tema por partidura pero el segundo tema y se los recuerdo como industria digamos llegamos desastroso a destino a China y una empresa que está muy cerca mi amigo aquí destacaron por el uso de fungicidas específicamente fluidoxenil que uno tenía el miedo por el costo que tiene entonces la idea sería que analizaras todo el tema de sanitización de aguas cómo enfrentarlo digamos si la cosecha ha sido normal es necesario no es necesario y todo lo que tenemos que hacer para enfrentar el problema de los patógenos que nos atacaron veníamos tranquilos porque con años secos digamos bastaba con nuestro cloro pero cuando enfrentamos una temporada complicada también se nos contaminaron todos los hidrocoolers digamos que venían productores con más con menos botulitis no pudimos medir qué tratamiento de floración fue el mejor así que quería ponerte en ese en ese escenario Héctor digamos que podrías aportar ahí un montón yo soy un poco más disperso que Juan así que me va a costar un poco ordenar la idea pero tranquilo tengo sobre todo lo que hablo Juan tengo cuatro cosas que bueno los libros de post cosecha empiezan con la importancia de la pre cosecha dentro del resultado final de la post cosecha el 70 80% uno lo construye en el huerto y luego va así que es fundamental la conversación yo trabajé en exportadora inicialmente esa fue mi mi escuela y sé que muchas veces no conversan el equipo de pre cosecha te acuerdas Jordi cuando hacíamos lo primero que íbamos a dar al callo a Frusán era júntense júntense hablen vean los datos miren es la única forma me pasa nosotros estamos trabajando en Colombia en flores y ahí no conversa post cosecha con pre cosecha entonces tenemos y se lleva mal entonces no avanzo me quedo ahí entonces creo que eso es súper importante en la analogía con el médico que mencionabas te pregunta qué estás tomando qué enfermedades crónicas tienes te faltó algo que es los exámenes que hay que hacer exámenes siempre o sea claro la primera es la visión global y después tomar exámenes y dentro de lo que hemos hablado de los análisis nutricionales está Claudia todavía acá ayer se está presentando la idea para hacer un proyecto grande por variedad un poco lo que mostró Carlos pero hoy día asociado a cómo se comporta la fruta con un estándar un umbral que nos permita definir ojalá sea temprano sé que la cereza nos da muy poca pauta entre que es flor y es fruto entonces los análisis de tejido llegan tarde pero también eventualmente te puede servir para la próxima temporada así que pero la idea es formar eso también estamos trabajando no lo mencionaste pero tenemos un gran proyecto con Regina estamos analizando a nivel genético lo que pasa ahí esperamos seguir también esta temporada así que lo menciono porque necesitamos plata bien póngale nomás así que ahí lo hablamos más rato bueno y dentro de lo que hemos investigado con el comité de cereza que nos ha servido harto para juntar la idea juntar recursos tiene que ver con también lo que mencionaba acá que hay un círculo vicioso que se crea y ahí ya empiezo a meterme en la fitopatología que yo no me defino fitopatólogo porque siento que es una camisa de fuerza para mí porque me gusta ver otras cosas pero igual soy de la suchi fit aquí ando con mi piocha y siempre queremos levantarla pero hay un círculo vicioso cuando hicimos dos años de estudios exploratorios de cómo se comportaban los distintos huertos ensayamos sobre dos variedades santina y sweet heart y bueno y ahí veíamos los que peor se comportaban eran aquellos que producían más que al producir más tienen menos calibre entonces ¿qué hacen? ocupan mucho gibberelico tardío como de emergencia además citoquininas tardías porque nos metimos en los programas para mirar qué es lo que ocurría y esa fruta no aguanta esa fruta se produce en microfisuras nosotros obviamente las pasamos sin fluido occionil que vamos a hablar después para que nos expresara toda la problemática y ahí tenemos y obviamente como producen más en la suma y resta aplican más nitrógeno entonces se produce este círculo que es vicioso que no salen de ahí y que es lo que nosotros queremos empezar a mostrar y a definir como una buena fruta a través de todo umbral y todas estas cosas más allá del patógeno mismo porque puedes tener o no el patógeno que en general estas últimas temporadas hemos tenido súper poco a cantidad de inoculo pero ahí se cruza que la fruta no da y entonces tenemos que trabajar sobre la fruta más que yo como patólogo invito a eso que es fijarse primero en dar una fruta segura que aguante y luego me meto al programa fitosanitario me han llamado a mí oye tengo una súper cepa se me infecta todo tengo una botritis resistente a todo y la verdad es que en Cerezo no ocurre eso en Cerezo las poblaciones en general no son resistentes a fungicida porque es muy corto el periodo probablemente y es mucha el pulso de fungicida es muy rápido entonces nos alcanza los ciclos son bien hay una buena presión no es como la uva que dejamos estar mucho espacio y además partimos en septiembre y cosechamos en marzo eventualmente entonces ahí las poblaciones de botritis sobre todo se quedan estancadas y hay resistencia no hemos visto eso algo con las carboxamías con alternarias vemos que hay resistencia pero no más que eso y ahí entra entonces pensando en lo de los programas y cómo enfrentar una situación problemática que se pudiese venir lo primero lo dejaste de ver es que la flor no impacta en el caso de los carosos sobre la post cosecha como la uva no es como la uva no es como los kiwis no es como los arándanos ni la literatura internacional ni nosotros hemos podido hacer correlaciones entre lo que se infecta en flor y versus lo que pasa en post cosecha entonces ¿qué hacemos en flor? proteger para tizón que es lo que hoy día nosotros vemos más tizón por bacterias que por hongos eso es la realidad y también es circunstancial si hay una primavera húmeda aparecen estas cosas y entonces nos preocupamos y en la última etapa quizás está la primera pudrición importante en fruto que es cuando entra alternaria en estos frutos que no han sellado bien entonces ahí hay que darle un ojo generalmente aprovechamos el poder de las carboxamidas en eso claro difeno con azol con azoxistrovín también el fluido oxonil con algunas mezclas que existen ahí ese punto es crucial es el primer paso ya pensando en fruto luego de color pajizo en adelante es el momento de ir con un programa fuerte dos o tres aplicaciones dependiendo de la extensión apoyar con biológico por ahí va el tema pero siempre pensando en tener una buena fruta si no aunque tengamos el mejor programa de fungicida no llegamos después ya en el packing un concepto claro también el cloro o el sanitizante que usemos es para no recontaminar pero no me va a desinfectar la fruta no me va a dar piernas para la fruta que ya viene infectada ya es todo el sistema que esté sanitizado entonces el fluido o el fluido que utilizamos que recuerdo ahí en Smart Cherry tenemos una publicación específica de fluido y varias otras para que las lean hace la pega y entonces tiene que estar bien tiene que tener buenos residuos tenemos que cuidarlo no ofrece mucha resistencia las poblaciones no son resistentes así que independiente que lo usemos en el campo va a funcionar es una herramienta que hoy día no podemos dejar de hecho si tenemos algún problema que se ha esgrimido de alguna forma en Europa sobre todo cuando vamos a tener que hacer una una introspección de que vamos a usar porque esa herramienta es fundamental para hacer eso absolutamente nos quedó más que claro Héctor bueno en pro del tiempo Juan que vamos a tener que dejarlo abierto las preguntas quedan dos ya dos minutos ah perfecto vamos Juan dale gracias ahí sí sí quería reforzar un punto bien que lo comentaste tú lo comentó Héctor recién que es respecto al fungicida en la línea si bien independiente del ingrediente activo que usemos el fungicida de la línea no reemplaza a un fungicida que no se haya aplicado en huerto básicamente un fruto que viene con prevalencia o una pudrición y se dan las condiciones probablemente y altamente probable se va a pudrir dentro de la caja lo que genera este fungicida básicamente es una protección al resto de los frutos con tal de que lleguemos a destino con un fruto podrío y no esos famosos viejos pasqueros que los llamáramos esos níos dentro de una caja que se terminaba podriendo una caja completa entonces no es una medida de relajo no es un reemplazo es para resguardar la fruta sana que va dentro de la caja más que buena aclaración Juan sobre todo no reflejemos los programas y obviamente que estemos atentos a los de post cosecha vamos sea nos queda uno 30 segundos chao Jessica no nos abrimos la ronda de preguntas digamos nos quedaron dos preguntas en el tintero que son chiquititas así que estamos bien vale preguntas no estamos listos muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias